Estaría reanudando esa obra el 13 de marzo y ya estaríamos terminando en el mes de agosto ya la totalidad de las obras. Así como lo anunció la gerente de infraestructura de la CACA Costalicense, Seguro Social, Gabriela Murillo, semanas atrás, se cumplió que este lunes 13 de marzo se reiniciaran las obras en el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla. Sí, ya ingresaron los operarios que van a continuar con la obra, efectivamente se va a iniciar nuevamente ya el trabajo, estaba suspendido. Eso es importante para que la gente sepa que ya ahora sí nuevamente se retomó el proyecto, que se sigue, porque eso fue por un asunto síndico. Sí, sí ya en realidad pues se están cumpliendo los plazos que se establecieron y todo está de acuerdo al cronograma para la ejecución y la entrega del proyecto. Bueno, es un sueño todo, recibir ese servicio nuevo de emergencias y lógicamente ponerlo a funcionar inmediatamente que nos entreguen. El año pasado, luego de un análisis que se hizo, se determinó que eran necesarias algunas mejoras para estar preparados ante un eventual sismo de gran magnitud. El Código Sísmico da las pautas para que este tipo de edificios cuenten con todas las medidas necesarias para evitar un daño. Las nuevas mejoras tendrán una inversión de 200 millones de colones para reforzar el edificio, por lo que se esperaría que en agosto estén concluidos todos los trabajos y se entregue el edificio para que sea inaugurado en septiembre. Con esta obra se verán beneficiadas 306 mil personas de toda la región brunca. La nueva área tendrá dos pisos para albergar los servicios de salud en 4.200 metros de construcción y tiene una inversión de 6 mil millones de colones. La nueva área tendrá dos pisos para que sea inaugurada 306 mil personas de toda la región brunca.